Ya lo digo pero lo siento, en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo y hay una estrella que se dispara y lo guayito que me hace falta y lo guayito que me hace falta es buscarte sin saber y sentir en calofrío en el alma y en la piel es quererte sin tener, es sentirte buenos días con el beso que inventé y te quiero entender, si cuando me llaman la mirada se vuelve bajo mi pensamiento nunca lo oí, pero lo siento, en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo y hay una estrella que se dispara y lo guayito que me hace falta que quieres que le hagas, cuando me llaman la mirada se vuelve bajo mi pensamiento nunca lo digo pero lo siento, en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo y hay una estrella que se dispara y lo guayito que me hace falta y lo guayito que me hace falta y te quiero decir, 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 te quiero decir,